Otto Sonnenholzner, Otto Ramón Sonnenholzner Esper, Otto Sauces 9, como le dice la comunidad ecuatoriana que no puede pronunciar su apellido. Bien, él nació en Guayaquil hace 40 años, tiene raíces alemanas y libanesas, de allí su apellido Sonnenholzner, Sonnenholzner, ok, así se pronuncia. Se traduce en maderos del sol, Sonnenholzner, maderero. Otto es licenciado en Artes de Economía Internacional por la Skiller International University, mi inglés es pésimo, lo siento mucho. Desde muy joven se vinculó al sector empresarial y de la radiodifusión. Fue presidente provincial de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión del Guayas. Entre 2018 se convierte Otto Sonnenholzner en vicepresidente del Ecuador, mediante una terna que el presidente Lenín Moreno recibió en la Asamblea Nacional tras la destitución de María Alejandra Vicuña. Como vicepresidente enfrentó el paro nacional de octubre de 2019 y la fase más crítica de la pandemia del COVID en 2020. Unos meses después, en julio, él renunció a su cargo en medio de críticas por diferentes sectores que reprochaban esta decisión en medio de la emergencia sanitaria. No hay datos actuales en fiscalía de investigaciones en su contra, aunque se conoce de un proceso reservado abierto en 2021. Mientras que en el Consejo de la Judicatura le siguieron una demanda por acceso a la información que data de su época de funcionario público. Y en la página de la superintendencia de compañías registra una actividad empresarial en diferentes ámbitos hasta 2018. Otto Sonnenholzner tiene al 2022 16.148 dólares pagados de impuesto a la renta. En 2021 11.130, en 2020 22.773, en 2019 73.630, en 2018 64.982 y pueden ver el resto de años en pantalla porque aquí los datos los damos absolutamente completos. Son las empresas a las que perteneció. Durante el 2021 se rumoró que sería candidato presidencial, pero finalmente no fue. También en 2023 se comentó que terciaría la alcaldía de Guayaquil, pero únicamente apoyó a Pedro Pablo Duarte, muy cercano a él políticamente. Ahora ha afirmado que sí será candidato a la presidencia del Ecuador. Su llamado es de unidad y cuenta con el respaldo abierto del partido Avanza y Suma y algunas organizaciones y figuras políticas que han mostrado su interés en el perfil político que tiene este hombre de 40 años. Otto Sonnenholzner aparece como una de las tantas opciones y entre otras cosas también es recordado por el haber haber renunciado a recibir una pensión vitalicia. Así que él no ha vivido su sueldo como ex vicepresidente de la República.